Creo que estamos en un buen momento. Tenemos los últimos tres partidos donde hemos ganado. Hay que seguir así y espero que podamos ganar este partido en jueves. Como he dicho, estos tres partidos que hemos ganado seguro que nos ayudan para más confianza y esto. Creo que hemos jugado muy bien y creo que cada día estamos mejor y espero que vean resultados como estos tres partidos. Creo que jugamos contra un equipo muy bueno. Bueno, ellos también necesitan ganar, pero nosotros, si ganamos este partido, estamos más cerca arriba para nuestros objetivos. Tenemos que salir primero desde el primer minuto como estos partidos. Y también si podemos, si podemos conseguir jugar así como que hemos jugado, con mucha confianza. Y creo que si podemos marcar mucho más rápido y luego podemos terminar el partido más fácil. Es muy, muy importante. Si podemos ganar y con cero porterías es muy bueno. Yo creo que lo vimos hace mucho tiempo que podemos. Somos un equipo muy bueno y eso hemos demostrado. Tenía un problema que es muy, muy raro. Como que sin jugar 20 días creo que ahora me siento bien. Como que puedo seguir así, jugar 90. Yo creo que estoy bien. Estoy preparado para todo. Mi camino es siempre pensar positivo, que es más importante para mi equipo. Claro que hemos ganado y bueno. Y yo creo que cuando entran primero entran todos. Tenemos muy buenos jugadores. A mí me da igual con quién juego, pero bueno. Quiero decir primero gracias a ellos que me ayudan y eso. Y gracias a confianza en el míster y a todos que después mi vuelta juego otra vez de titular. Si quieres seguir toda la información de Valencia, suscríbete.